Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo Mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo De manera que me asusta esto no lo sentí Nunca me dicen que es el amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Será mi sueño de amor Siento cosas en el corazón Pero contarlas no puedo A mis amigas me preguntan si hay un chico que me gusta Y yo les digo que no Tengo un sueño, una ilusión y un sentimiento nuevo Que me alegra, que me asusta esto no lo sentí Nunca me dicen que es el amor Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Lo sientes tú Lo siento yo Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño Serás mi sueño de amor Lo siento yo Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño, serás mi sueño de amor Un sueño de amor Y si no sientes lo que yo espero Esto será como un sueño, serás mi sueño de amor Un sueño de amor, un sueño